Antes de realizar el ajuste debes de comprobar los siguientes elementos. La bujía debe de ser la adecuada y debe de estar limpia y bien grabada. El filtro de aire debe de estar limpio y bien montado. El abarachispa del escape no debe tener residuos de canina y debe de estar limpio. Los tubos de combustible, el respiradero del depósito y el filtro de combustible deben de estar en buenas condiciones. Recuerda que la mezcla la debes de multiplicar con aceite de calidad igual o superior a gaso GFD y por supuesto que la gasolina sea fresca. El porcentaje lo debes de hacer al 2%. Dicho esto, pon el contragento en marcha. Consigue que su temperatura de trabajo sea la idónea para poder realizar el ajuste de perubación. Ayúdate de la herramienta especial para sacar el precinto de los tapones tanto del ralentí como de alta. Para ello, aprieta la herramienta, fuerte dos vueltas antihorario y estira enérgicamente. En este punto debes de usar el manual de taller. Según nos indica, debemos de darle el ajuste previo a la puesta en marcha. En este caso sería el siguiente. El tornillo de ajuste de ralentí es a fondo, dos vueltas, tres cuartos aflojada. El tornillo de regulación de alta es a fondo, justo hace tope y aflojamos una vuelta, un octavo. Con el tornillo de regulación de revoluciones en ralentí procederemos de la siguiente forma. Aflojaremos hasta que este deje de tocar en la placa de aceleración. Una vez aquí, apretaremos tres vueltas. Una vez aquí, apretaremos lo que tenemos en marcha. Una vez más la de aceleración, la fuerza de aceleración, la fuerza, hasta que el powerdo de aceleración, en marcha con el poder de aceleración. Ya no, estoy enorme. Ya, vamos a hacer este punto. Estadころpo, que tiene un trozo. La fuerza de aceleración es un rojo de agua. Gracias por ver el video. 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 Gracias.